Continuamos en este Vigo de Brate hablando de fútbol femenino y vamos a llegar al tema de... estábamos hablando de si se puede vivir o no, de ser jugadora de fútbol y sobre todo aquí en Galicia lo veo realmente complicado, ahora trataremos el tema, pero hace poco se dio un reportaje en el Faro de Vigo del Lostro, que es el equipo con más licencias ahora mismo federativas, y hablaba la capitana Anita y decía que el machismo se ve más a nivel institucional en la falta de apoyo y de ayudas. Que quizás lo que está faltando yo noto aquí en Galicia, que jugadoras como el caso de Cló tienen que emigrar, y como muchas que estuvieron en ese olivo, para ser alguien en el fútbol y en Galicia como que cuesta encontrar un referente. Bueno, ya que habló vuestra capitana, comentadle, ¿cómo veis este tema y cómo lo estáis viviendo de primera mano? No, creo que tiene razón y yo creo que las personas que estamos asociadas a un club femenino sabemos que esto pasa, y recuerdo perfectamente los primeros años del olivo, cuando jugó en primera, las jugadoras que destacaron rápidamente tuvieron ofertas y ni siquiera se lo pensaron en irse, y es normal, porque al final en Galicia, como aquí estaba todo mucho más parado, mucho más estancado y en otras comunidades autónomas, como que había más progreso, entonces las jugadoras, recuerdo perfectamente, Saratui, Buceta, tuvieron ofertas y evidentemente se fueron, para seguir presidente e intentar cumplir su sueño que era vivir del fútbol. Entonces, en la actualidad, pues creo que esto pasa más, que tiene más relación con, dependiendo de dónde esté el equipo en la zona, pues tendrás más o menos ayudas, pero sí que creo que por parte de las federaciones ya nacionales y autonómicas debieran poner más empeño en intentar ayudar a los equipos, porque es lo que venía diciendo antes, un equipo humilde es muy complicado para tener tanta base, el mantener esa base, el intentar tener buenos entrenadores y entrenadoras, que cada vez vengan más niñas, que vengan más niñas, al final es más gasto, entonces es muy complicado, o sea, se necesitan más apoyos, a nivel institucional y evidentemente a nivel económico. Vicky, ¿por qué faltan esos apoyos? ¿Crees que es la razón? Pues no sé si es porque al final hay todavía ese, quizás ese pensamiento de que las chicas no podemos parar fútbol, entonces, bueno, ¿para qué necesitas apoyo si total no vais a conseguir nada? Al final creo que es como todo, que tenemos siempre que demostrar que se nos da bien una cosa, y en este caso en el fútbol. Espero que ahora, siendo campeón del mundo, a ver si la gente se da cuenta de una vez que esto también se nos da bien, entonces que apoyar un equipo de fútbol femenino, sea de la categoría que sea, puede sacar sus frutos, o sea, no es algo que vayas a hacer en balde o que no vaya a tener ningún tipo de consecuencia positiva o lo que sea, yo creo que es un poco eso, que al final la gente no apuesta, o sea, no apuesta firme de, vale, pues venga, toma esto, vamos a hacer esto para conseguir esto. La gente no se moja y dice, va, eso es femenino, eso no va a ir a ningún lado, entonces creo que va un poco por ahí. ¿Y quién falla más? ¿O están empatados las instituciones o el mundo empresarial, digamos? Porque no todo puede ser subvenciones, tiene que haber un apoyo también por el otro lado. ¿Dónde notáis ahí que está faltando más apoyo hacia vuestro deporte? Yo no sé si es por falta de conocimiento, de que el fútbol femenino está creciendo y demás, pero sí que es cierto que a las empresas como que les cuesta dar el pasito, de por qué no invertir aquí o por qué no apoyar esto, tal. No sé, también hay que tener en cuenta que venimos de una crisis económica, del COVID y demás, y que cuesta, pero bueno, no sé si, no sé, es que no sabría decir por qué. Yo creo que a las empresas también le dan miedo a lo mejor dar el salto de, bueno, voy a apostar por esto, porque yo creo que ellos piensan o a lo mejor no saben que el fútbol femenino, pues en qué momento está o si les va a generar cierto beneficio, si no, yo creo que esas empresas no piensan que, son desconocedoras, entonces no saben de mí. Ahora es el mejor momento, ¿no? Sí, ahora sí, pero poca gente también sabía del mundial, del femenino, qué selección tiene España o bueno, últimamente, que sí, en los últimos años ha crecido mucho, pero aún hay mucha gente que desconoce o de, sí, siguen el mundial, pero de la liga femenina, de la liga EFE no tienen ni idea, o no conocen a las jugadoras, conocen a Alexia Potellas porque es la Balón de Oro y poco más. Ella es mi hermosa. Sí. Ove. No sé exactamente dónde está el problema, pero sí que sigo un poco la línea de Cló, de que quizás el desconocimiento hace que empresas no se metan en esto y que aquellas que se meten es casi por una amistad, por una relación, por un contacto, porque el vecino tiene una empresa y ese sí nos va a ayudar, pero al final ir un poquito más allá a empresas más grandes y quizás de eso, pues sin vínculo ni relación directo y estrecho con el fútbol femenino, es como que les daba hasta ahora, yo creo, cierta desconfianza y miedo de, pues voy a poner el dinero ahí, que en realidad no sé exactamente, pues es un saco un poco que se va a perder y que no va a llegar a nada y que al final, pero pienso que, bueno, al final, por ejemplo, pues en el caso de Cló, el hecho de llevar un patrocinio lo lleva por toda España, quiero decir que al final a la empresa sí le puede llegar a ser visible, depende también, ¿no?, el sector que tenga, pero sí que creo que falla porque veo que hay muchas carencias, pero no sabría tampoco decir exactamente de dónde viene, pero creo que, bueno, pues la falta quizás de cultura deportiva, de seguimiento del fútbol femenino y que somos al final algo nuevo, pues hace eso, espero que, pues, por ejemplo, pues con el tirón del Mundial, pues ya se abran puertas, cabezas y bolsillos también. Es lo importante, es que por eso a mí me da la sensación de que, como nos pasó en Galicia hace muchos años, que para triunfar hay que emigrar, entonces Cló, a ti cuando te llegó la primera oferta de fuera, tenías que decirle que sí, básicamente. Sí, sí, más que nada, pues porque eso, también tuve la suerte de que eran clubes masculinos respaldados, que tenían una estructura, entonces, pues claro, ya es una experiencia, sabes que lo que te ofrezcan, pues prácticamente no creo que fallen, bueno, tienen una base detrás, entonces, pues, es lo que tienes que aprovechar, después puede salir mejor, peor, pero bueno. Claro, Vicky, yo no sé si te llegó a ti alguna oferta en algún momento, para el salto fuera de aquí de Galicia. Pues a mí recuerdo que hace unos años me había llamado un equipo de Logroño, pero bueno, sí que es cierto que las condiciones no me convencían, más que nada porque sí, me decían que iba a trabajar en una cosa, que lo otro, que no sé qué, no me pareció muy firme, además de que, bueno, yo sí que es cierto que soy muy casera, y la verdad que enseguida les dije que no, que no me interesaba, además de que el proyecto deportivo tampoco parecía gran cosa porque no me comentaban nada, entonces sí que era, ala, venga, me meto en una aventura, no sé a dónde voy, entonces preferí optar por la comodidad y la seguridad de, no, me voy a quedar en casa mejor. No sé, en vuestro caso, si os llamaran, ¿qué haríais? Bueno, yo sí que no recibí nunca ninguna oferta ni nada, pero sí que es cierto que creo que a veces cuando te vas, depende a dónde te vayas, y hace especialmente 5 o 6 años te ibas un poquito con una mano delante y una detrás, es decir, te ibas pero no sabías si iban a responder, si no iban y si te tendrías que volver a mitad, pero bueno, que para triunfar hace unos años había que emigrar, eso lo tengo claro, porque en El Olivo coincidimos con gente como Boceta, como tú y Estabacló, Ana Irlomba, y al final son gente que se han tenido que buscar siempre fuera de Galicia el poder seguir jugando al fútbol, entonces, que no les salió mal del todo en algunos casos y siguen, pero bueno, sí que era una apuesta un poquito arriesgada. Claro, sí, sí. ¿Y tú, Álex? Yo tampoco recibí oferta, pero considero que a mí me falta ese querer ir, ah, me hubiese quedado en casa muy probablemente. Sí, 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 probablemente hubiese quedado. Bueno, y si llega, no se sabe, también depende de lo que ofrezcan. Bueno, ya que estáis hablando de ese Olivo, pues yo quería recordarlo, creo que fue la temporada 2011-2012, cuando el equipo llegó a la máxima categoría y quería preguntaros, pues en qué condiciones estabais jugando en la máxima categoría, no quiero entrar en el tema de dinero, eso sí queréis decirlo vosotras o no, pero ¿cómo era? Porque estuvieron, jugaron en Navia, Irene Paredes, Alexia Putellas, Jenny Hermoso, Iván Andrés, es decir, jugadores de la actual selección española, campeona del mundo, jugaron en Vigo y contra el Olivo. ¿Eso puede repetirse algún día o mucho tiene que cambiar las cosas para llegar a eso que casi fue un milagro, no sé si podemos calificar así? Sí, fue un milagro. Y bueno, ahora es cierto que el fútbol femenino creció mucho ya en categorías y ahora pues el equipo aquí de Vigo, más cerca, pues es el Ostrego, el Sardoma, que está en Nacional y después, pues bueno, si quieres meter a Linterrías en San Senso, en la provincia, pues lo metes que estamos a dos categorías. Muy complicado, tal y como van las cosas, bueno, en unos años, ojalá, puede ser, pero bueno, muy complicado. Bueno, ¿cómo eran las cosas? Pues, contar. Bueno, yo creo que lo que pasó con el Olivo de aquellos años, sí que fue, bueno, no casi un milagro, pero sí una consecución de hechos que hicieron, que se estuviera ahí muy buenas jugadoras en el momento, buen equipo, menos categorías intermedias, con lo cual era más fácil dar el salto, también así te llevabas el golpe que te llevabas, porque era un salto brutal. Y para la época, pienso que el Olivo en su día estuvo avanzado en cuanto a, creo que, pues bueno, el intentar reclutar gente de la zona, pues sí hay una niña que destaca en Tui, hay otra que destaca en la Guardia, hay otra que destaca en el Son, y vamos a hacer que esas personas tengan una ayuda para poder venir a entrenar. Entonces, creo que para estar hablando de hace 10, 11 años, estábamos avanzados. O sea, estaba, el Olivo era moderno, me refiero, pues se metió en esos berenjenales de empezar a costear desplazamientos y tal, para intentar juntar al final a lo mejor que había, pues igual, bueno, hubo gente que estuvo viniendo desde Coruña a entrenar, estaba en Cris, estaba Albita, gente que hacía dos horas y por lo menos, bueno, pues económicamente, pues se intentaba cubrir esos gastos, pero que lo haya a día de hoy me parece muy complicado. La apuesta, la más fuerte está arriba, está en el norte con el Depor, luego lo siguiente está aquí, Claude Ejemplo con el Interrias, pero está muy, muy complicado, yo creo, volver a tener en la primera categoría, en la primera división un equipo, tal y como veo ahora las cosas. Ya te digo, ojalá, en cinco años diga, pues mira, no tenía razón aquella vez, pero lo veo difícil, la verdad. Bueno, Vicky, ¿cómo recuerdas esos maravillosos años, podemos llamarlos así? Bueno, yo lo único, el único apunte que dijiste el año del ascenso, y fue la temporada 2010-2011, esa fue la temporada de primera. Ah, la primera fue, yo dije 11-12, que era la que jugasteis en primera. Sí, eso es, ascendimos el 15 de mayo de 2011, me acuerdo que no se fuera ayer. Sí, 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 lo tengo apuntado en la cabeza. Y nada, ese año, bueno, un poco lo que decía Pichel, que fue un poco milagro, sí puede ser que hubiese algo de fortuna, pero sí que luego todo lo que dijo Ove, creo que es tal cual, o sea, tal cual lo dijo, no tendría que repetirlo, pero sí que es cierto que a día de hoy, si un equipo quiere ascender a primera división, sería más complicado, por todo lo que se dijo antes también, ¿no? Que al final hay más categorías intermedias, y eso lo que hizo es que el nivel sea muchísimo más alto. Entonces, al final, si te cuesta ascender, es porque hay más nivel. Entonces, si hay más nivel, salimos todos beneficiados, porque al final es lo que queríamos, ¿no? Que hubiese más nivel, buenas jugadoras, y si al final te cuesta llegar ahí arriba, es porque hay muchísimo nivel. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que es lo que cuesta. Pero notasteis mucho el salto, es decir, contra los clubes que competíais, era una diferencia tan grande como se vieron los marcadores también, claro. Yo creo que se veía también, pues ya clubes, pues eso, como el Barça, España, el Bilbao, ya tienen un recorrido, ya tienen una estructura, y nosotras partíamos también un poco, sí, éramos buenas, teníamos un poco de talento, nos juntamos buen grupo, entrenábamos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, pero a nivel de medios, pues ahí ya sí que había un pequeño salto. Era un club amateur, ¿no? Yo, de hecho, tengo marcado en mi cabeza la primera vez que vi una barra de gimnasio, que fue cuando ascendimos a primera, que fue cuando se dijo, hay que empezar a trabajar la fuerza, que en fútbol es muy importante, y fue la primera vez que vi algo de material... ¿De gimnasio? De gimnasio. Entonces no había nada. Entonces no teníamos nada. Nosotros entrenábamos en Navia, teníamos una salita que nos dejaban y tal, pero no había ningún material de gimnasio. Y cuando ascendimos a primera fue cuando, vale, ha aparecido aquí una barra de parapesas. Eso significa... Te fue un milagroso, ¿no? Bueno, ha aparecido. Teníamos que trabajar algo de fuerza, pero es uno de los ejemplos de la diferencia abismal que había en relación al resto de equipos. O sea, era abismal. Si entrenábamos un día a la semana más, en vez de tres, cuatro, sí que hacíamos más físico, pero después íbamos al partido y era... Llegramos... Eran aviones, ¿no? Eran aviones. O sea, eran aviones. Fíjate. Tú, Gobe, que... Yo, bueno, yo que lo pude vivir además el primer año como delegada, pues tuve la suerte de recorrer unas instalaciones deportivas en diferentes campos que yo pensaba, bueno, pues cuando vengan a Navia, les voy a enseñar la barra de pesas que dice Pichel, que es nuestra máxima novedad este año, pero sí, estábamos compitiendo contra equipos que al final llevaban muchos años en ello y formando categorías base y demás. Yo que tuve la oportunidad de, bueno, por motivos de estudio estuve en Madrid y allí también seguí jugando y pude ver que cuando nosotros teníamos una liga, en Madrid llevaban dos, que cuando aquí no había absolutamente nada a nivel profesional de estructuras, allí tenían un Atlético de Madrid de niñas de diez años que acababan de ganar una liga masculina. Entonces sí que vi que en realidad el avance de las otras comunidades y ahí se hizo, vamos, completamente para mí visible. Cuando en Bilbao me enseñaron las instalaciones de Lezama, yo me quedé alucinada. O sea, dije, guau, me enseñaron un gimnasio, me enseñaron varios campos de fútbol y demás, y dices tú, pues estamos aquí, pero somos el pequeñito, pequeñito, pequeñito con nuestra barra de pesas que acababa de aparecer. A ti, Vicky, ¿qué fue lo que más te impactó lo que viviste en aquella temporada? Pues lo que dice Ove, las instalaciones que tenían los clubes, sobre todo de equipos masculinos profesionales, al final decías tú, madre mía, aquí con 50.000 campos, con unas instalaciones espectaculares, y nosotras, bueno, allí en Navia, que era todo muy familiar, que el conserje nos cerraba el vestuario a las once y media para que nos fuéramos, y nos acompañaba a la puerta, esto y lo otro, y después sí que es cierto lo que decía Pichel, que las jugadoras ya tenían ese cierto recorrido, y eran aviones, o sea, el ritmo de juego era altísimo, era todo eso, muy rápido, muy rápido, y sí que es cierto que al principio nos costaba, y ya luego al final, pues bueno, acabamos sucumbiendo, pero bueno, ya te digo lo que decía Clau también, teníamos buen equipo, buenas jugadoras, había talento, pero claro, el resto de equipos nos llevaban años y años de ventaja en cuanto a la preparación, entonces, bueno, quedamos un poco ahí a medio camino, pero bueno, la experiencia, independientemente de todo esto, fue buenísima. Y que después también éramos un equipo relativamente joven, quiero decir, y esa experiencia, ese bagaje, pues tampoco lo teníamos, y la preparación previa, pues tampoco, la gente, pues más o menos que ya, un poco más, con cierta experiencia, salvo a lo mejor Lombi, y Sara, o así, bueno, preparación física, o tal, poca, era más de la propia condición que teníamos, cada uno, entonces eso sí que se notaba. Bueno, y para esta parte final del debate, estamos hablando de que no hay un referente, por lo menos en nuestra provincia, lo hay en el norte, que es el Deportivo de la Coruña, pero aquí podría haberlo, si el Celta apuesta decididamente por crear, no solo un equipo, sino una estructura, digamos, deportiva con categorías inferiores, veremos si se produce ese cambio en la presidencia del Celta, entra la hija de Carlos Mourinho, es decir, Marían como presidenta, si esto puede cambiar, pero, ¿qué supondría, creéis, que el Celta tuviera un equipo? Bueno, yo creo que supondría, antes de nada, la oportunidad de, bueno, de jugar con la camiseta del equipo de tu ciudad, ¿no? Yo, de pequeñita, recuerdo ir al Celta, y además, bueno, pues, la verdad que de pequeña, me lo tomaba súper en serio, y ahí con la mitad de cara celeste, la mitad blanca, y yo soñaba con, algún día, pues, poder jugar en el Celta, y me parece increíble, que, bueno, a mí ya no me va a pillar, pero sí, a otras niñas, que tengan que seguir soñando, porque en realidad, no es todavía. Entonces, igual las niñas de Vigo, tienen que soñar con llevar la camiseta del Depor, cosa que también es un poco, ¿no? Pero, vamos, yo creo que sería una oportunidad, de realmente tener una apuesta fuerte, con un club que te respalda, y bueno, yo creo que además, las facilidades que puede tener el Celta, para conseguir niñas que jueguen, bueno, entiendo que si hiciesen un casting, seguramente tendrían cantidad de niñas, y futuras promesas, y perlas gallegas, pues, que a este paso, pues, no van a poder cumplir el sueño. Siendo celtista, si te hubiera llamado al Deportivo, hubiera sido. No sé, era muy pequeña, y era impensable, ¿no? Pero, pero al final, dices, bueno, si lo que quiero está más cerca con esta camiseta, pues, a lo mejor sí. Y eso que iba, ya te digo, que me lo tomaba en serio. Ahora no, pero de pequeña me lo tomaba en serio, el tema Celta. ¿Clo? Pues mira, yo lo digo muchas veces, siempre que me preguntan sobre este tema, ¿por qué mi hermano ha podido crecer en la cantera del Celta, y yo no? Bueno, pues, claro, repito, sigo en la misma línea de OVE, yo creo que, a nivel, pues, de todas las niñas de la provincia, que un Celta tenga femenino, pues, es la bomba, porque es eso, poder jugar en tu, en la ciudad con el escudo del Celta, pues, es un gran paso, y yo creo que, pues bueno, hay que dar ese, intentar dar ese pasito, veremos a ver si llega o no llega, pero bueno. Es un sueño, ¿no? Alex. Lo mismo que OVE y CLON, ojalá llegue, está claro que de aquí es el equipo que tiene los medios, las instalaciones, tenemos unas instalaciones preciosas ahora, súper grandes. En teoría más grandes, en un futuro. Y más grandes en un futuro, entonces, bueno, a ver si hay excusas, si no hay excusas, a ver si por fin dan el paso, pero bueno, creo que es el momento. Y quiero incluso muchos clubes, pues el vuestro, si llega ese momento, el Celta tiene que absorber algo de lo que hay, una base, que también es un salvavidas, ¿no? a lo mejor. Sí, bueno, de aquella, con el Olivo se había intentado, pero... Se habló, yo no sé cuánto hubo de Real y eso, ¿eh? Sí, en teoría se habló. Después, después con el Matamá, creo que también hubo un pequeño acercamiento. Sí, pero no. Bueno, Vicky, ¿cómo entrenan el Celta? En el Benjamín Bello, no sé si os puede contar algo, ¿no? ¿Qué sabe de ello? Y si, oye, alguna vez tienes la oportunidad, Vicky, de hablar con alguien y decirle, oye, hay que apostar por lo femenino, también. Hombre, bueno, a ver, yo lo que dijeron ellas, ¿no? Que una niña pueda tener ese sueño de poder vestir la camiseta del Celta, pues tiene que ser, vamos, increíble. Sí que es cierto que, bueno, que ojalá llegue algún día que el Celta haga un femenino, yo sí que es cierto, por la parte que me toca, yo voy así, granito, granito, voy adoctrinando poquito a poco, para que abra un poco la cabeza y para que vean que, oye, que hay chicas que juegan, que hay una selección gallega femenina, que hay niñas que juegan, entonces, bueno, a ver si dándole esa un poco de visibilidad ahí dentro, pues a ver si llega el momento, pero bueno, a ver si llega. A ver si llega. Pues creo que en primera división, a lo masculino, Celta, Mallorca, y no sé si Las Palmas, que creo que no tenía, no sé si tiene, son los tres equipos que no tienen, en sección femenina, digamos. Sí, yo no sé si Las Palmas, la verdad que me pillas ahora, no sé si, algo había hecho, creo que algo, algo, o sea, se va a Mallorca y Celta, que darían en todo. Creo que sí, incluso no sé si hubo algún momento que en la primera división, pues por motivos de ascensos, descensos y demás, era el Celta el único, hubo no sé si una temporada o dos, que podíamos decir que el Celta era el único equipo de la primera división masculina, que no tenía su sección femenina, cosa que... Ahora mismo, a Las Palmas creo que no tiene, o sea, tuvo, tuvo, pero ahora mismo creo que somos tres, o sea, Celta, Mallorca, y Las Palmas creo. Y es triste. Pues sí, la verdad, esperemos que la situación cambie y que eso, que las niñas puedan llegar a soñar con vestir de Celeste. Que no sea el viaje sin internet. Eh, que viste de Celeste también. Ah, sí, sí, sabidas también. Viste de Celeste. Y Celeste. Bueno, pero sí que os gustaría, ¿no? Si tuvierais la oportunidad, vestir la camiseta del Celta. Hombre, yo creo que es, yo no soy un mega celtista, pero ya te digo, aspirar, pues, a eso, pues, porque no, quiero decir, es el equipo referente aquí de, de Vigo, y ya te digo, pues, mi hermano ha crecido en el Celta hasta los 18, 19 años, después no ha dado ese salto, pero porque yo no, sí, y si tuviese la oportunidad, pues, seguramente me lo plantearía. Bueno, Vicky por lo menos lleva el escudo siendo entrenadora. Sí. Que es un honor, ¿no? Yo también entiendo, Vicky, que has estado muchos años también entrenando, que con el Rápido de Bousas también, o sea. Sí, he estado en el Rápido de Bousas, en el Santa Marina, bueno, algún club que hay más por ahí, pero bueno, sí que es cierto que llevar el escudo del Celta es un privilegio, porque al final, bueno, los jugadores son prácticamente del nivel muy alto y entrenar a esos jugadores, pues, es increíble, ¿no? Y sobre todo, ir de viaje por ahí y demás, representando al Celta, y para mí, vamos, es un privilegio muy grande. ¿Tú, Alex? ¿Sueñas con eso? Creo que por desgracia, las que estamos aquí no nos va a pillar, es muy complicado que nos pille, pero sí estaría orgullosa de que nuestros pasitos sirviesen para que las niñas que vienen detrás tengan la oportunidad de vestir esa camiseta. Y Vicky, como es de la selección gallega, quería preguntarle, ¿cabeza y más talento es más difícil hacer las convocatorias? Pues, pues sí, pues sí, la verdad que sí, es algo que a mí, por lo menos, me enorgullece, que al final es lo que dice Pichet, ¿no? Que a ver si con estos avances que vamos consiguiendo, pues las niñas que vienen, pues, tienen menos trabas y menos impedimentos, ¿no? Y yo sí que es cierto que cada año que pasa, antes, cuando íbamos nosotras a la selección, cuando éramos pequeñas, íbamos las que íbamos porque no había más, pero ahora sí que es cierto que hay incluso hasta quedan fuera a veces jugadoras con talento, que ahí ya entra al final el criterio de cada seleccionador, pero lo bueno es eso, que hay jugadoras más, de más nivel, entonces a veces hay que se quedan en casa jugadoras de nivel, entonces eso es buenísimo. ¿Y se nota la diferencia entre provincias, digamos? ¿Hay más de un sitio que de otro? No, yo lo único, la diferencia que veo simplemente de unas provincias a otras es el año, o sea, es la generación. Hay veces que, pues, la generación del 2007, por decir algo, pues, hay más jugadoras talentosas en el norte o hay más jugadoras talentosas del 2008 en la zona de Orense, por decir algo. O sea, eso va en función de la generación. Bueno, y ya como estamos en la recta final del debate y siempre se dice que es muy importante que haya referentes, ¿no? Para que las niñas pues crezan viendo a alguien y quieran ser esas. Estos nombres de Alexia Putellas, Jenny Hermoso, Aitana Bonmatí, yo creo que pueden dar esos pasos y para vosotras, de las jugadoras actuales, de la selección, de las que tanto se habla, ¿quién os gusta especialmente como futbolista? Y diréis a alguien, pues tienes que verte unos vídeos o ver un partido y fijaros en ella. ¿Quién os gusta especialmente? Yo creo que Patrick Harro. Quiero decir, me parece una jugadora súper completa, que lo tiene prácticamente todo y pues si le sumas pues a sus valores pues también me fijaría en ella. ¿Nuestro caso? Yo iba a decir Aitana Bonmatí, evidentemente, parece que es súper lativa, todo lo hace bien, todo lo hace práctico, si tiene que complicarse un poquito más, se complica, pero sale la situación, me parece, aunque ha dejado sus valores a un lado para ir a un mundial, que bueno, si ya podríamos juzgarlo más o menos, me parece, una jugadora muy completa. Es que va a ser Palón de Oro, ¿no? Es la gran... Tiene posibilidades, por lo menos. Favorita. Matiove. Bueno, pues yo voy a tirar un poquito por la provincia y voy a decir Tere, Avelleira, pero por el simple hecho de que creo que el trabajo que hace pues no es tan visible como el de otras, pero creo que hace un trabajo brutal en el mediocampo y que además es una jugadora con cabeza, es una jugadora que es cierto que creo que nunca he llegado a jugar contra ella, ya por tema de edades y de categorías, pero me parece, he coincidido con ella en varios partidos, de futbol sala y demás, en algún pabellón, me parece una jugadora humildemente, ha ido haciendo sus méritos para estar hoy donde está y es una pena que eso, que normalmente las jugadoras por posiciones pues unas como que llevan más méritos que otras, pero me parece indispensable y fundamental el trabajo que ha hecho y ha tenido partidos muy buenos donde ha sido creo que el cerebro de la selección y ha hilado muy bien y creo que ha hecho un buen papel y que quedó ahí un poquito y se tuvo que ir al deportivo y se tuvo que ir al deportivo efectivamente porque a lo mejor era una jugadora es decir, si estuviera aquí un celta era jugadora siendo la provincia yo recuerdo que quizás no sé si la primera vez que escuché hablar de Tere fue Vicky porque como seleccionadora ella tenía que ir a ver partidos y de aquellas Tere estaba todavía jugando con chicos en el Erez en Pontevedra y creo que fue la primera vez que escuché a Vicky hablar hay una niña allí Tere que tengo que ir a ver y tal jugaba a futbol sala ella también creo que en el Pollo y bueno creo que además de tirar por la tierra pues eso es una jugadora que por la posición no lleva tantos méritos ni probablemente vaya a ser balón de oro nunca entonces pues yo le voy a dar desde aquí mi pequeña insignia de crear un buen papel ¿Y en tu caso Vicky? Bueno pues yo tiro un poco más hacia mi posición que yo bueno siempre fui central y a mí creo que Mac Pileón me parece una central espectacular defensivamente me parece súper difícil de superar luego con balón tiene un nivel altísimo me parece una defensa es brutal pero bueno si me tengo que quedar con una jugadora de siempre creo que me quedaría con Vero Boquete por como es por lo reivindicativa que es y por los valores que tiene creo que me quedaría con ella que Mac Pileón es de las 15 que luego Aitana está en ese grupo y lo dejó pero bueno Mac Pileón se quedó sin Mundial pero ojalá en un futuro lo pueda tener yo por eso tampoco yo me centré un poquito más a lo que nos preguntabas de las campeonas si no sí que es cierto que lo que acaba de decir Vicky de Vero como portavoz y como un poco luchadora y bueno que en Galicia había plantado una semilla también ella sí no no desde luego desde luego yo creo que fue la primera gallega que fue un poquito a buscarse la vida y a triunfar al final porque bueno primero Zaragoza español luego ya en el extranjero pero bueno Vero creo que es más referente quizás nuestra que somos más mayores y que hemos compartido incluso vestuario con ella y demás y Vero claro Vicky se fue por ahí pero como tú nos dijiste de campeonas se ha metido en Mapi claro queda también lo de Vero queda ahí Vero el apunte pues lo tenemos que dejar aquí nos hemos quedado sin tiempo agradeceros muchísimo a las cuatro que hayáis venido aquí a hablarnos de vuestro deporte y que tengáis muchísima suerte en el futuro y ojalá las niñas como decía Alex del futuro tengan más oportunidades y ojalá puedan vestir la camiseta de Celta nos quedamos con ese deseo así que nada muchísimas gracias a los cuatro y muchísima suerte muchas gracias a vosotros gracias y aquí lo dejamos para la semana más Vigo Debate os esperamos aquí en Televigo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!